¡Suscríbete al canal! Esta pieza nos ofrece en el interior un cartoncito de color agua y para la presentación de la pieza esto vigente es lo que vamos a obtener con esta pieza, solamente vemos ahí el detallito que trae la cara Super Saiyan en el cabello morado, pero bueno, ahí está, yo creo que sí va a estar cumpliendo. Y ahora sí, para verlo al detalle, pues noten el semblante que nos están ofreciendo con esta figura Butler, los chinitos. Solamente estaría resaltando pues que está un poco brillosa, pero por lo demás, amigos, yo creo que cumple excelentemente bien. Ahí está, vean el logotipo de la corporación Cápsula, todo está muy bonito en cuanto al cabello, los detallitos en el rostro, bueno, en cuanto a este rostro, pues sí, van a estar bien delineados. Entonces no tenéis esa mirada amenazante, yo creo que cumple perfectamente con lo que nos están ofreciendo. Por ahí las figuras, las imágenes, perdón, de AliExpress creo que no le hacen justicia a lo que es este molde. Hoy vamos a ver las articulaciones. Rocks nos ofrece rango de movimiento izquierda, derecha, aquí hacia abajo, hacia arriba, por ahí en la cabeza vamos a tener un pin de doble bola, no tiene joint. El cuello también está segmentado y pues le ayuda a tener más movimiento, también la rotación angulada. En cuanto a los brazos, vamos a ver que tiene su abatimiento pues un poquito más de lo que serían los 90 grados o 180 como lo quieran ustedes notar. La rotación 360 en las manitas sí va a estar presente, pero como ven ahí se atoró, así que tengan cuidado porque si lo mueven de más, estas piezas pueden llegar a romperse, a tronar. Cuiden sus figuras porque si no las van a estar rompiendo. Sí tenemos el movimiento arriba abajo y nuevamente vemos que hay una articulación tipo 2.0 combinada con una articulación tipo 3.0. Pero vean la chamarra es de plástico suave y está segmentada para ayudarle a tener más rango, eso se va a agradecer. En cuanto a los brazos, pues amigos míos ya vieron, este bracito también está atorado, si le doy la vuelta tal vez se corte la articulación. Pero bueno, de que cumple con el cruzado de brazos pues sí, sí le ayuda, solamente que aquí ya no va a tener más movimiento hacia arriba porque esta articulación no gira hacia arriba. Pero bueno, ahí está, en cuanto a los bíceps ya vimos que sí tiene la articulación y de este lado pues está saliendo con facilidad. Y acá pues está pegada, aunque sí está la articulación, los codos están por ahí de esta manera, va a estar logrando este rango de movimiento. En la mano tenemos rotación y pues bisagrita también ahí, ahí está. Sí, sí que sí, para el pechito tenemos segmentación en la cintura también y pues anguladamente va a rotar bien lo que es la figura. Por ahí le va a faltar a lo que es el pecho tal vez, sí, miren, ahí está. Le falta la articulación que está por ahí al centro así que no esperen tener pues muchas poses con el abdomen totalmente flexionado. Para las piernas, pues aquí está su rango de movimiento, noten, ahí está, hacia adelante, hacia atrás, el split va a ser total. La articulación del muslo también está presente, la rodilla tiene la doble unión en lo que se le empeine vamos a tener pues ahí la bisagrita. Sí, sí, es una bisagra. También tenemos el ángulo para las poses con las piernas abiertas y la punta del pie va a estar totalmente funcional. Así que en cuanto a articulaciones está bien, solamente hay que tener en cuenta que pues están apretadas, hay que lubricar y hay que engrosar por aquí un poquito. Y de este lado hay que quitarle volumen porque no se mueve, vean, ahí se regresa. Bien, muy bien, y para la parte de los accesorios pues tenemos la espada. Va a ser completamente desenfundable. Está, está muy bien, está muy bonita. Además de que pues tiene por aquí esta correa. Eh, chequense como un orificio está más grande que el otro para que pues por ahí no vayan a estar haciendo desfiguros con su pieza. Bueno y miren, el mayor problema es que estos pines no entran aquí. Así que pues yo lo único que estoy haciendo es darle un poquito más de abertura aquí con una herramienta fina. Y de manera muy delicada, amigos míos, para que pues estén entrando bien. Ahí ya está quedando completamente bien puesta. Y del otro lado pues está quedando de la misma manera. Aunque pues el orificio del otro lado al ser más pequeño requiere una pieza más fina también. Y bueno, pues también tenemos la espada aquí más de cerquita. Podemos ver algún tipo de rebaba. La pintura es un plateado muy bonito. El mango tiene su texturizado. Y pues para acoplarla con las manos podemos quitar también la empuñadura aquí de este lado. Bueno y para la parte del cabello pues también tenemos accesorios. Noten por ahí como está pues bien concebido. Aunque vamos a ver algunas rebabas. También de una vez vayan viendo el rostro. Esos delineados perfectos. Amigos míos, esta figura de verdad que está cumpliendo al 100% con lo que es la representación de Trunks. Y pues vamos a cambiarle su mechón. Su mechoncito aquí. Ahí está. Por supuesto que también tenemos la expresión con el rostro normal. Una cabeza de cabello morado. Como lo vimos en el Driving Ball Z. Aprovechen para ver de una vez el rostro. Vean el detallazo, los delineados. Amigos, esto de verdad que es un encanto de figura. No sé ustedes, pero yo estoy fascinado al 100%. En cuanto a manos pues tenemos el par de puñitos cerrados. Y noten el segundo rostro Super Saiyan. Una cara parecida a la primera. Pero que está viendo hacia el frente en lugar de viendo hacia un costado. Tenemos un par de manos para sostener lo que es la espada. O cualquier otro tipo de accesorio que tengan a la mano. Y noten ahí el detalle de ese rostro enojado. Con los dientes rechinantes. Ok, y también tenemos este tipo de mano. Que son pues también como estas. Pero la diferencia es que estas no tienen abertura. Y pues para ponerlas ya saben que se quita la bolita. De aquí de la parte final de la espada. También tenemos este par de palmas extendidas. Con los dedos juntos. Y pues chequense el detalle del rostro. Yo creo que ese es el que se va a ver pues un poquito extraño. En cuanto a la expresión, las proporciones. No se ve mal. Pero tampoco termina de convencer. Y noten este par de manos pues en poses. Como amenazante o de combate. Cuando hace todos sus ademanes contra la falicera. Y ya para terminar con los accesorios. Después solamente nos queda mostrar este par de palmas extendidas. Y para ver una parte de escala. Pues aquí lo tienen con Gohan. Gohan Bootleg. Ya lo habíamos mostrado entre los videos del canal. También tenemos al Trunks de Evolve. Trunks S.H. La anterior versión de Trunks del futuro. Y pues tenemos a nada más y nada menos. Que al Bootleg de Trunks con armadura. Aunque le pusimos la cabeza de la figura del día de hoy. Nuestra pieza de Trunks. Así como se ve ahorita. Tal cual. Va a medir alrededor de los 15 centímetros. Un poquito más. Un poquito menos. Y bueno amigos. Ya para terminar. Como comentario final. Solamente quería decirles que esta es una figura. Pues altamente recomendada. En un 90%. En un 90%. Porque pues ya vimos que si resenha perfectamente al personaje. A pesar de tener deficiencias. Y molde híbrido. Porque es 2.0 en la parte de arriba. 3.0 en la parte de abajo. Aún así. Pues no le impide para nada la articulación. Como vimos en la figura de Goku. Como vimos en la figura de Gohan. Esta vez. El molde está perfectamente resuelto. Y además está muy bonito. Bien concebido. Solamente va a tener un poquito. Leve de brillo. Pero no es tanto como en otras figuras Bootleg. Los rostros están perfectos. El molde bien copiado. Todo en esta pieza. De verdad que en esta ocasión me encantó. Porque no le impide el dinamismo. Tanto como en la original de S.H. Wars. La 1.0. Que esa pues está bastante impedida. En cuanto a movimiento. Pues esta amigos míos. Es una figura Bootleg. De un costo mucho menor. Y pues. De verdad que van a poder hacer. Muchas poses bellas con esta pieza. Así es que a ustedes les gusta mover mucho sus figuras. Así que por eso. Se las voy a recomendar en un 90%. Y pues esto va a ser todo por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos. Por favor. Apáyanme con su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que sigan recibiendo las notificaciones. De los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto. Compartan este contenido con más gente. Para que puedan acceder a lo que es la economía. Dentro del coleccionismo. Nos vemos en una próxima emisión. De este su canal de Daniel Capzón. Y hasta la otra. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!